Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a IG, bienvenidos a otro videoanálisis. En este caso, como cada viernes, vamos a repasar todos los principales índices, soportes y resistencias a tener en cuenta. Así que no os vayáis, que comenzamos. Bien, pues vamos a empezar a analizar los principales índices, cuáles son las zonas de soporte y resistencia a tener en cuenta. Y vamos a empezar, como siempre, por mercado americano. Empezamos por el SP500, que como podemos ver, llevamos varios días ya de movimiento lateral. Parece que el mercado se quiere mantener en esa zona, por encima de los 3.900, en el entorno de los 3.900 en el caso del SP, quizás hasta los vencimientos de los derivados, que lo tendremos la semana que viene, el viernes que viene. A partir de ahí ya veremos a ver qué es lo que pasa, pero parece probable que el mercado siga manteniéndose en estas zonas hasta entonces, porque es cierto que hay, bueno, pues muchos intereses en esos niveles, sobre todo en opciones con Strike 3.900. Así que, de momento, ¿qué es lo que tenemos? Soporte en el entorno de los 3.884, mínimo del miércoles, y la resistencia al máximo del miércoles, 3.934,49. Luego tendríamos soporte por debajo, los 3.870, y a partir de ahí, pues luego ya tendríamos los 3.825, con lo cual, de momento, pues indefinición total en los mercados, y sobre todo en este caso en el SP500. Si nos vamos al Nasdaq, pues tenemos la misma situación, rompió la resistencia de los 13.607,8, sigue estando, pues evidentemente en tendencia alcista, y esas 13.607,8 ahora sería la primera zona de soporte, y luego tendríamos soporte los 13.515. Por arriba, pues los máximos del miércoles, 13.785, y luego tendríamos los 14.015 como siguiente zona de resistencia, con lo cual, estamos en un momento dado, en el que no es momento de generar cartera de swing trading, porque la sobrecompra es muy elevada, y por tanto, pues el ratio de rentabilidad por arriba, objetivo potencial que pueda tener el mercado frente al riesgo, pues ahora mismo ya no es bueno. Sin embargo, para entradía, pues sí que se puede hacer operativas entradías en estos movimientos laterales que nos están, que nos está dejando el precio. Nos vamos a ir al Russell 2000, índice de las compañías de pequeña capitalización, como podemos ver, el RSI estaría saliendo de la zona de sobrecompra, con lo cual, pues después de varios días ya muy sobrecomprado, muchos días consecutivos de subidas, no sería descartable que pudiera haber alguna mínima corrección. Bueno, tendríamos soporte, en este caso, en los 2.194 puntos, resistencia primera en el entorno de los 2.320, con lo cual, esos serían los niveles a vigilar en el muy corto plazo, en el Russell 2000. En el índice, en este caso el Dow Jones, la misma situación que hemos visto en el caso del SP y del Nasdaq, rompió zona de resistencia 31.260, desde ahí le está costando ahora, pues se continúa con la subida, tenemos rango lateral, soporte, pues los 31.220, resistencia, lo tendríamos en los máximos del miércoles, que se sitúa en los 31.550, con lo cual, esos serían los niveles a vigilar en el muy corto plazo, la tendencia sigue siendo todavía alcista, pero bueno, no sería descartable que pudiera haber alguna corrección mínima, ligera, en los próximos días, porque el mercado, como decimos, acumula mucha sobrecompra. Europa, nos vamos al Eurostock. Superó la resistencia de los 3.655, y aquí, pues, cierta consolidación también en esa zona. Quizás pueda haber cierta distribución, no sería descartable que hubiese, pues, ese movimiento lateral que siga moviéndose ahí. Soporte, primero, 3.625, primera resistencia 3.687. En el caso del DAX, DAX alemán, en este caso no fue capaz de superar los 14.135, que era la resistencia más cercana a tener en cuenta dentro de un ángulo lateral más amplio. De hecho, el lunes nos dejó un rechazo desde esos niveles, dejó una resistencia en los máximos en los 14.195, y desde aquí, pues, igual, rango lateral de corto plazo, y bueno, pues, quizás no sea descartable ver alguna corrección adicional después de que estemos en la parte alta del rango. Pero, como digo, pues, tampoco demasiado preocupante, siempre y cuando no pierda los 13.825, que sería el primer soporte a vigilar dentro del SP500. Perdón, dentro del DAX alemán. En el caso del IBEX 35, aquí más debilidad. En el caso de España, como podemos ver, bueno, pues, hizo un movimiento de rebote desde la zona de los mínimos 7.640, y ahora, pues, ha dejado una resistencia aquí en esta zona en los 8.285. Si perdiese este mínimo, estaría dejando una especie de hombro-cabeza-hombro. Teórico. No creo que sea lo más probable, pero, bueno, podemos ver quizás alguna corrección en el corto plazo. Después de eso, si perdiese esos mínimos, pues, lo que tendríamos que hacer es marcar Fibonacci's. Siguiente zona de soporte, por debajo de los 7.640, estaría en los 7.370 y después en el entorno de los 7.100, que sería el 61.8% de Fibonacci's. Pero, de momento, evidentemente, sigue estando en tendencia alcista y consolidando en un rango más amplio. Le está costando un poco más al IBEX 35. CAC 40 francés. Bueno, pues, sabemos que en el medio plazo tiene activado un objetivo hacia el entorno de los 6.181. Eso sigue estando vigente. Primera resistencia ahora en los 5.728. Estamos cotizando en un rango lateral entre los 5.332 y los 5.728. Ahora estamos en la parte alta de dicho rango. Con lo cual, bueno, pues, podría ser que pudiera haber cierta corrección en el corto plazo ahí. Pero, como decimos, dentro de un rango muy estrecho, muy pequeño. Con lo cual, pues, tampoco nos va a dar muchísimas oportunidades, probablemente, hasta esos vencimientos de derivados. Tenemos primer soporte a vigilar 5.544. Índice italiano. Bueno, aquí, pues, le ha venido muy bien el hecho de que Mario Draghi vaya a ser la persona que vaya a gobernar el país. Eso es muy buena noticia para Italia. Ya podríamos tener en España, pues, también algo así similar, ¿no? Que llegue un tecnócrata y que nos gobierne a alguien que sepa realmente economía y de sanidad y que nos pueda gobernar a nivel general. Sea del partido que sea, me da igual. Pero, bueno, pues, en este caso, Mario Draghi, que es una persona externa política, pues, ahora va a ser la persona que gobierna. Y esto, pues, se está viendo muy beneficiado en el caso del MIP italiano, que superó los máximos los 23.010 y que tendría activado un objetivo por segundo impulso alcista hacia el entorno de los 24.571. Así que ahora el soporte, pues, estaría en esa zona, el primer soporte a vigilar, 23.004, y luego hay al mínimo anterior que pasaría por los 21.080. Ese sería el siguiente soporte a tener en cuenta. En el caso de China, pues, esta semana no lo voy a comentar porque están de vacaciones hasta la semana que viene, con lo cual poco hay que decir ahí. Y en el caso de Japón, pues, sí que vamos a comentar aquí en este caso, que sigue generando, sigue estando muy fuerte el índice japonés, el Nikkei. En la resistencia anterior, 28.978,6, ahora pasaría a ser soporte. Y luego tendrá soporte más cercano en el entorno de los 28.580. Con lo cual, igual, pues, igual que el mercado americano, consolidando ahí con sesiones de poco movimiento, muy estrechos, y a la expectativa, pues, a ver por dónde termine ya de romper. Y mucho cuidado con la sobrecompra que se acumula para operaciones de swing. Para intradía, como digo, pues, interesante todo en los mercados, siempre se puede operar en intradía. En el caso del índice de Taiwán, también muy fuerte, pero acercándonos a zonas de resistencia, 16.210, primera resistencia, primer soporte, los 15.510. Y luego tendríamos soporte en el entorno de los 14.980. Si vemos que no supera esta resistencia y luego hubiese una corrección perdiendo el mínimo entre estos dos máximos que estaría dejando en los 16.210, cuidado porque activaría un doble techo, pero evidentemente, pues, bueno, está atacando la parte superior. Si lo rompe, pues, seguiría con la tendencia tal cual como sigue estando. Así que este sería el resumen de los índices para esta semana. Espero que os pueda ser de ayuda. Hasta pronto y buen trading. Un saludo. Gracias.